La Secretaría de Infraestructura y Transporte del Gobierno del Estado, a cargo de Sergio López Villanueva, no están haciendo nada en la isla de Cozumel, por darle solución al problema del transporte de material para la construcción, que de forma insegura, las mismas empresas se encargan de entregar a sus clientes con sus propios vehículos, representando un serio peligro para los demás conductores. Son pocas las veces que a Sergio López Villanueva se la ha visto en plan de trabajo por el municipio, porque el problema de las rentadoras que proporcionan vehículos a extranjeros que no tienen el mínimo conocimiento de conducir una motocicleta, ha incrementado las estadísticas de accidentes en la isla, o en su caso, meter en cintura a los dueños de embarcaciones que siguen transportando bidones de combustible de forma negligente por toda la ciudad, como bombas de tiempo. Otro de los problemas que este pseudo funcionario tiene conocimiento por conducto de su delegado en Cozumel, William Carrillo, que también no le ha dado la debida importancia, son las condiciones en que están operando los vehículos del sindicato de volqueteros de Cozumel, que están en pésimas condiciones y contaminando el medio ambiente de la isla. Pero a López Villanueva le vale lo que está sucediendo en la isla, donde pasó la mayor parte de su vida y se dio a conocer como político y supuesto servidor público. Notivisión, Jorge Q, imágenes, Saúl Peñalosa.